Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con la marca italiana Ferrari, porque Ferrari dona un millón de euros para combatir la crisis humanitaria en Ucrania esto a causa del conflicto bélico entre este país y Rusia y bueno, como sabemos, esta empresa automotriz italiana anuncia la suspensión de su producción de vehículos en Rusia y ofrece una donación para facilitar la llegada de refugiados ucranianos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, una invasión en Europa volvió a demostrar que la política más importante que el deporte la huida de millones de ucranianos de su país a diferentes naciones europeas para evitar la guerra provocó la reacción de una multitud de compañías en el occidente y por ejemplo la italiana Ferrari no quiso quedarse rezagada la compañía capitaneada por John Elkan, recordemos que John Elkan no solamente es el mandamás de Ferrari también es el mandamás del joven conglomerado automotriz ítalo-franco estadounidense Stellantis se unió una causa solidaria de gran relevancia social, la ayuda de los exiliados ucranianos en las recientes semanas Italia está acogiendo un gran número de antiguos de ex residentes en Ucrania que abandonaron su país y se espera que la cifra de refugiados siga ascendiendo es por ello que la marca italiana Ferrari decidió pasar a la acción esta mítica marca automotriz italiana emitió un comunicado en el que confirma la donación de un millón de euros a diferentes fundaciones para mejorar la situación de las familias ucranianas que llegó a Italia de forma temporal en concreto los fondos van a ir destinados a la financiación de proyectos humanitarios que ayuden a Ucrania mediante la región de Emilia-Romaña y con la colaboración de la Cruz Roja y la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR bueno, esto fue lo que dijo el CEO de Ferrari Benedetto Viña Ferrari está con todos los afectados por esta crisis humanitaria en Ucrania si bien esperamos un retorno rápido al diálogo y una solución pacífica no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de todos los afectados nuestros pensamientos y apoyo están con ellos con eso manifestó de forma pública y bueno este respaldo va a apoyar en adición a la asociación Chernobyl con el propósito de mejorar la estancia de los ucranianos en las áreas cercanas a dicha empresa aparte el consejero delegado de Ferrari informó que seguirá monitorizando las situaciones en relación con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y anunció una medida severa la suspensión de la producción de sus vehículos en el mercado ruso hasta nueva orden y la espera de futuras sanciones con esto Ferrari se posiciona en contra de la guerra y a favor de los ciudadanos ucranianos que están pagando las consecuencias directas de la ofensiva rusa en sus tierras y bueno, estamos jugando nuestro pequeño papel junto a las instituciones que están aportando un alivio inmediato a esta situación con eso finalizó el mismísimo Viña consciente de la crisis humanitaria que se produce en Europa oriental y que ya está repercutando en el resto del continente a nivel económico y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao